¿cuál sería? ¿cuánto? por qué está bien? ¿cuánto era de aquí? sí sí, voy, voy Gracias. 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 Really? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡In your seat first, Daddy! ¡It's not safe for me! ¡So it's just Finn! ¡Of course! ¡Mati! ¡Gracias! 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 ¡Cantil! ¡Gracias! ¡Cantil! ¡Gracias! ¡Ding! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que me gusta? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video